La aspiradora para seco mojado Ridget de 14 galones es un caballo de batalla. El motor de 6 caballos de fuerza Pico ofrece la gran potencia y rendimiento que usted necesita en cada sitio de construcción. La tecnología patentada de reducción de ruido en espiral permite un funcionamiento más silencioso. El asa de transporte grande sirve también de enrollador para el cable extralargo de 20 pies. Usted nunca tendrá que buscar el interruptor. Está en la parte delantera y permite encender y apagar fácilmente la aspiradora, incluso con guantes. Esta construcción de tambor de dos piezas ofrece una estabilidad mejorada sobre las robustas ruedecillas y tiene un drenaje grande para sacar el agua sin esfuerzo. Usted también apreciará la ventaja de los pestillos fáciles de abrir con acceso rápido al tambor para vaciarlo o cambiar el filtro. En el interior tiene el filtro Quick Lock patentado de Ridget, que se acopla y desacopla a presión para limpiarlo fácilmente y es magnífico para la suciedad diaria. Este filtro de tres capas atrapa los residuos finos como el polvo de panel de yeso. La manguera Dual Flex de Ridget se fija firmemente a la aspiradora, resiste el colapso y aporta flexibilidad de 180 grados en ambos extremos. El área de almacenaje de accesorios a bordo alberga los tubos de extensión, la boquilla utilitaria, la boquilla para residuos mojados y la boquilla para auto, para que estén al alcance de la mano. Con un movimiento rápido, usted puede fijar la misma manguera al puerto de salida del soplador y usar la aspiradora como soplador. Usted usará la aspiradora de 14 galones a diario con confianza. Viene con la garantía limitada de por vida líder de la industria de Ridget para que esté tranquilo. La Ridget de 14 galones. Robusta, potente y duradera.